Música 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 El mundo rico me dejó la tinta con tu corazón acelerado Seguimos con risas, mi querido y todo te se puede No me digas en elante de este mar Ya me digo no, 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 no sé de vos Y abrimos te en el coro Y me gustan con olores, amores, amores, alegrán Por así quitar a Montenegro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!